La representación legal de el Edil Capitalino llegó a la sede de la Fiscalía en Santa Elena, donde corroboraron el proceso. La Fiscalía no nos ha dicho cuándo va a presentar el requerimiento, pero obviamente si hay un caso de investigación y es de conocimiento público, pues ustedes saben que esto no viene de ahorita. Tratemos de que esto sea de la mejor manera posible, que trabaje la justicia. Reiteraron que Ernesto Mason se pondrá a disposición de las autoridades en los próximos días. A intimarse y conocer el proceso. La intención es llegar a la verdad de los hechos, que se investigue todo claramente, vamos a colaborar como abogados y él como persona, supuestamente que participó en hechos y que se sepa la verdad. Explicaron además que desconocen los detalles de la investigación, pero aseguran que no hay nada que esconder. Es bien prematuro preparar una defensa cuando no sabemos cuál va a ser la acusación. Nosotros podemos presumir de lo que viene, de lo que se ha hablado, de lo que se ha dicho, por ustedes los medios, pero realmente no tenemos ninguna comunicación formal de la Fiscalía. Por eso, eso se trata, hemos presentado tres escritos. Una vez, conozcan los posibles delitos, argumentaron que desvanecerán estas acusaciones en cualquier instancia legal. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.